¡Hola! Espero que estén súper bien. Bienvenidos a Pink Brush. El día de hoy estoy muy feliz y quiero compartirles un tip que me ha funcionado de maravilla en estas últimas semanas. Es un limpiador facial y desmaquillador de ojos, rostro, labios. Me ha servido un montón de veces y espero que lo pongan en práctica y empecemos. Es algo súper súper sencillito así que lo van a poder hacer muy rápido en su casita. Síganme y hagamos esto juntos. Bueno, para realizar este desmaquillante vamos a necesitar un frasquito de esos que ya no usas y tenías perfume o algún... una colonia o algo así que ya no usemos. Té de manzanilla y agüita. O sea, lo disolvemos en agua. Calientita, pero dejamos que se enfríe. Y aceite de almendras. Lo puedes comprar en cualquier farmacia cerca de tu casa. Y lo que vamos a hacer es... bueno, abrimos nuestro frasquito y rellenamos... ay, perdón. Las tres cuartas partes de tu frasco. Trata de que sea un frasco pequeñito porque al no tener preservantes no podemos hacer mucha cantidad. Un poquito más de la mitad de tu frasco de agua de manzanilla. Y el resto va a ser aceite de almendras. Como ven es algo súper, súper sencillito. No nos toma más de dos minutos. Lo revolvemos bien. Recuerda que tiene que estar esto siempre frío. Y lo vamos a probar. A mí me gusta mucho aplicarlo en los ojos porque no me deja esa sensación de rojísimos de irritados. Se siente tan rico. Y algo que me gusta mucho es que no te deja como que la piel súper grasosa y te arden los ojos. Como los que había probado anteriormente. mira si funciona. Lo puedes usar en tus labios, en tus cejas, en tus ojos. Y si eres de las chicas que no se maquilla simplemente te lo limpias y te puedes ir a dormir tranquilita. Y listo. Eso es todo. Está súper facilito. Así que aplíenlo. ¡Ping! Bueno eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Como vieron es algo muy facilito de hacer en casa. Nos toma cinco minutos como máximo. Es algo que nos va a servir mucho. Que nos va a ayudar a ahorrar dinero. Y les recomiendo tenerlo en refrigeración máximo por dos semanas. Ya que no tiene preservantes. Es algo muy natural. No nos irrita los ojos. Espero que de verdad lo hagan porque es algo que me ha funcionado excelente. Y bueno ahora sí dejo de hablar y me despido. Espero que se suscriban. Que compartan este video con sus familiares, sus novios, sus amigas, sus todo. Les haya gustado mucho. Y nos veremos para la próxima. Esto es Pink Brush. Y bye.